Hola, hola, ¿qué tal a todos? Aquí en pantalla tenemos al gran Nairo Quintana, que estuvo su participación hoy en la contrarreloj de la Dauphiné, etapa número cuatro, contrarreloj de dieciséis coma cuatro kilómetros con repechos durísimos. Aquí te vamos a decir cómo están los colombianos, Superman López también. Aquí tenemos el ganador de la etapa, André Lusenko ha ganado la etapa, aquí lo podemos apreciar, Lusenko con veintiún minutos y treinta y seis segundos. En el segundo lugar quedó Ioni Zagirre a ocho segundos, tercero para Kaspen Asgren a nueve segundos, cuarto Wilco Kerdeman a doce segundos, quinto Van Bilder a trece segundos, sexto Richeport a quince segunditos, séptimo para Vivengar a diecisiete, octavo Magnulty a veintiún segundos, noveno Lucas Polberger a veintitrés segundos, y cerrando el top ten, Geraint Thomas de líneos, aquí tenemos el líder, el líder se hizo tremenda etapa, no, no la ganó lógicamente, pero se defendió como gato boca arriba, así que mantuvo el liderato. Aquí tenemos Lucas Polberger, líder, líder, segundo lugar para André Lusenko, que nada más estuvo a un segundito de quitarle la posición a Polberger, pero se defendió con todo este corredor, tercer lugar para Kaspen Asgren, cuarto y Ioni Zagirre en Southie, quinto para Wilco Kerdeman, pero aquí te tenemos lo mejor del día, porque aquí te tenemos la general de los favoritos, aquí hemos hecho los cálculos y te lo vamos a presentar, aquí podrás ver cómo van los colombianos, por ejemplo, vamos a partir de Ioni Zagirre, que ya es un candidato fuerte al título, ojo, hay corredores que están por encima de estos, pero son corredores que con los pasos de las etapas, cuando lleguen la alta montaña, van a desaparecer de esos primeros lugares, y van a quedar lógicamente los favoritos, entonces partimos, partimos desde Ioni Zagirre, que ha quedado a nueve segunditos, del líder, que está actualmente, ojo, del líder, pero como lo vamos a tomar a él de referencia, al lado le ponemos el tiempo de cero, ojo, cero, lo vamos a poner como líder, entonces tendríamos a Ioni Zagirre como líder, de cero punto o cero tiempo, segundo vamos a dedicar a Wilco Kerdeman, ojo, estos son los favoritos al título, y actualmente estos son los tiempos que tienen Wilco Kerdeman, está solamente a cuatro segunditos de Ioni Zagirre, que tiene el mejor tiempo de los favoritos al título, ojo, espero que entiendas esta general, Richie Porte, está aquí, lo tenemos en un tercer lugar, a Richie Porte, está solamente a siete segunditos de Ioni Zagirre, ojo, aquí tenemos, sigue Geraint Thomas, está en la cuarta casilla, está solamente a quince segunditos, después viene Patrick Conrad a solo veintitrés segundos, después Steven Krasby, o Steven Kruijswit, como sea, está a treinta y un segundos, nada más, después le sigue el Superman López, que le ha ganado el pulso a Andairo Quintana, ojo, y también le ha ganado el pulso a otros escaladores importantes, este Superman, Superman López, está a treinta y cuatro segundos de Ioni Zagirre, que tiene el mejor tiempo de los favoritos al título, después le sigue David Gaudut, David Gaudut está a cincuenta y un segundos, después Alex Aramburu, este buen corredor, se encuentra a un minuto, después le sigue Alejandro Valverde, a un minuto cero cinco, y atención que aquí viene el otro colombiano, Nairo Quintana, que tiene que mejorar muchísimo, en esto de las contrarreloj, porque cuando llegue el Tour de Francia, no se puede dar ese lujo de perder todo ese tiempo, está a un minuto cero seis, de Ioni Zagirre, después le sigue Henry Más, a uno cero siete, y cerrando esta clasificación que le tenemos para todos ustedes, Guillaume Martín, a un minuto doce, y el siguiente en la clasificación es, el canal, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones, o si prefieres, síguenos en Facebook, bueno, ojo, esta es la general que te tenemos aquí, de los favoritos al título, son favoritos y son escaladores, todo se defiende muy bien en la montaña, espero que hayas entendido esta clasificación general, que hemos sacado, para que vayan entendiendo cómo están los favoritos al título, y cómo están los colombianos que están participando aquí, en este criterio, Dauphiné 2021, así que nos vemos en el siguiente resumen de etapa, hasta la próxima.